Es una para Estrella de Huaycán Estrella Huaycán Para todos los solteros y solteritas La lluvia de imperial, la roya de los amargos Y dónde están los solteros ¡Que viva la soltería peluchín! Buen adiós a mi sabor lluvia Bueno,opywood! ¡ 향ipó! Gracias a Dios Gracias a Dios Procederan vivir en lupos Yo también Gracias a Dios Todo eso quiero vivir en lupos Yo también Que les impone sentir miedo Sin Вы Bur następando porque quiero Los imponeción Que vivo la soltería Soy solterito vivo feliz Soy solterito vivo feliz Soy solterito vivo feliz Soy solterito vivo feliz Los solteros con la mano para arriba Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta ¿Dónde están las solteras? Y soy soltera Y soy soltera Como lo que quiero Soy soltero Como lo que quiero Y soy soltero Que no es que yo quiero Que vivo la soltería Ay, 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 que rico Saludos muchachos Saludos muchachos La peluchín y la pequeña Yamile con cariño Ese peluchín, el soltero cachirulo Un saludo para Katia de parte de tu amigo Chagul, Chagul, Compita ¿Qué es el caribú? Aliento que no vienes Estamos Sebastián, en Brasil ¡Ese es el caribú! ¡A la peluchona! ¡A la colí, feliz cumpleaños! Buenas Matías de Callejo, Buenas Matías, ¿qué cumpleaños? De Nocheca, Chirulo, Buenas Amigos, Chau, Carrejú, Somos Chana Amo Jennifer, Pulit y Marela, Diosita Magia Es ese día, es ese día, mi vida es ese día Es ese día, es ese día, mi vida es ese día Así fue, así es como, si me sorprendí, es porque quiero De mi corazón, si te quiero, si te muestro, te placer ¡Eh! ¡Ole! Se me perdieron la limón, feliz Se me perdieron lo que no va, no hay que irlo, no hay que irlo, no hay que irlo Se me perdieron lo que no va, no hay que irlo, 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 no hay que ir Chiquita rico pa' ayer, chiquita rico, charlitonero al mambo, mamá tiene que ser, manda tu chico. Chiquita, 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 chiquita. Chiquita, 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 chiquita. Chiquita, 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 chiquita Para Roger Rosa Marcos, para J.I.R. Motors. Buenas, Raulito Uqui. Aparte de los cherry y la cuña con mucho cariño. ¡Halo! 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 Déjame hacer tu encuentro Cuando me estemos dando gracias a ti En el mar, en el mar Por así, me amamos en su cielo Mi corazón me deja en el mar Pero yo me pareciera en el mar Felices No ni quiero nada, un saludo solo, me vas a regresar Solite en ese frío, solite en ese frío, besando solo en ti, me vas a regresar Sí, mi amor Yonnie Matos, no tenía más amigos Jota Sánchez Jota Jomobo Yoni Matos, Jomobo flour flour, respeto a tu marido Jota Matos, amarra tu germa Jota Vale, nos o menos para Estrella Jota Estrella Así es, yo te doy a buscar Jota, respeto a tu marido Asp Ovalo, 2016 Mercíralo Gracias por!! Jota, Samsung vive, querido Sáchez Molien Chiel Mucha merca la veo Su sueño, mi gordo, mi gordo Soy los charlis, pata, de la cumbia Yo me mato, no te salimos Oye, 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 oye Y se mató, si no me dio 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 Amores hay, carita, sal, si no me dio Y se mató, si no me dio Amores hay, carita, sal, si no me dio Y se mató, si no me dio Y es la buena, que te luda Con los años de sufrimiento Es la buena, que te luda Con los años de sufrimiento Y de aquí, se mató, si no me dio Y de aquí, se mató, si no me dio Y de aquí, se mató, si no me dio ¡Grigallo! ¡Buena, Grigallo! La promotora Santana, las mamilas suriadas ¡Ay, qué rico que la estamos paseando, muchachos! ¡Con última lena! ¡Arriba, señoras, 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 señoras ¡Con todos los chederos a pasar por la candida! ¡Salud, salud, salud! ¡Mañana es el ticto! ¡Uy! ¡Animados de los chiles! ¡Y ahora! ¡Dengan el cielo! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Mase duro! ¡Y ahora! ¡Dale el sol por la mañana norzana Depois de 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 gurga ¡Con todos los chederos a pasar por la mañana! ¡Dale el sol por la mañana! ¡Pero que no pedals! Me he perdido, te voy a pasar Esas sonras sonras Me he perdido, te voy a pasar En el cielo, lo que espero En el cielo, yo te espero En el cielo, yo te espero Y seguimos 1, 2, 3 ¿Qué tal bajada de pepa? Y aquí hay un puntazo, un puntazo Puse una paleta Está descocido Y ahora ¡Pomacú! ¡Sí, voy a mí! ¡Faluta a tu casa, los bendiciones! ¡En el fin! ¡Qué cabrón! ¡Faluta a tu casa! Que nada te andarás, con tu garganta, tu machacito amor Que la machacista no te andarás, con tu garganta, tu machacito amor Tu me veniste, en mi mi hermoso, enamorada, en mi hermoso, en mi hermoso Tu me veniste, en mi hermoso, enamorada, en mi hermoso, en mi hermoso, en mi hermoso, en mi hermoso Que nada te andarás, con tu garganta, tu machacito amor Que nada te andarás, con tu garganta, tu garganta, tu machacito amor Esta muchachita no te andarás Número 6 Vamos a jugar el clavo, no estás en tromón La Route de los Amargos Me quiero tanto, tan amor Me quiero tanto, tan amor No me quiero subir, yo vivo así No hay cosas de ti, nada de lo puedo decir Mis ojos, yo para quererte Yo para adorarte, una eternidad Mis ojos, yo para quererte Yo para adorarte, una eternidad Mis ojos, yo para adorarte, una eternidad Mis ojos, yo para adorarte Mis ojos, yo para adorarte Directamente con el sur Es de Darrell Bueno, tremenda canciones Estamos gritando el día de hoy La voz de Pablo Enrique Con todo el sabor de los chagarris, la cumbia Para mi cosita Darrell Para Peluchín Asegura Peluchín, asegura Que están brindando con todas las amistades